Con una marcha que partió de varios puntos de la capital michoacana, integrantes del Frente Cívico Social recordaron a los normalistas de Ayotzinapa a seis meses de su desaparición. La manifestación que fue orquestada por integrantes de los sindicatos y organizaciones sociales que conforman el Frente, principalmente la CENTE, también tuvo como objetivo la toma de las instalaciones del IEM y el INE. La marcha partió del monumento a Lázaro Cárdenas, Avenida Camelinas y Avenida J. Mújica frente a Ciudad Universitaria y aunque tenía como punto final un mitin en el Congreso del Estado, hubo manifestación en el centro de Morelia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.